Afortunadamente a la mayoría de los conductores respetamos las normas de circulación de tráfico. Precisamente en Andalucía han descendido los accidentes de tráfico desde que entrara en vigor el carnet por puntos. La provincia andaluza donde menos accidentes se han producido ha sido Almería. Cumplidos 10 años de la entrada en vigor del carnet de conducir por puntos, los datos indican que los fallecidos por accidente de tráfico han descendido en toda Andalucía a una media del 60%. La provincia en la que más es Almería con un 76%. Tráfico considera que se está cumpliendo el objetivo previsto. El permiso por puntos nació con una vocación que era reducir la accidentalidad desde un punto de vista punitivo, persiguiendo a aquellos conductores reincidentes. En este sentido, si atendemos a los 10 años de aplicación del permiso por puntos, sí podemos destacar que prácticamente más del 60% del descenso en el número de fallecidos respecto a la década anterior. Y yo creo que el camino está en el hecho de que si se cometen menos infracciones, menos accidentes hay. Entre los conductores encontramos opiniones diversas sobre la efectividad del carnet por puntos en estos 10 años. Hay veces que quitan demasiados puntos por una infracción a lo mejor un poco leve y hace que te quedes sin punto, tengas que ir a curso. A la gente por lo menos le asusta, tanto económicamente como el tema de perder el carnet para ir a trabajar o para a la hora de, yo qué sé, beber y coger el coche y demás. En cuanto a accidentes, sin fallecidos pero con víctimas han subido en Sevilla un 47% y en Córdoba y Málaga en menor medida y descienden en el resto de provincias andaluzas. Un hombre de 34 años ha sido detenido tras confesar ayer que estranguló a su novia en una finca de los Llanos de La Palma, cerca de Telde, en Gran Canaria. La víctima tenía 23 años. La Policía Nacional encontró su cuerpo sin vida en el maletero del vehículo del presunto agresor. El hombre que acudió a la comisaría...